Yo he estado escuchando el caso y según mi experiencia en trabajo, creo que lo primero que faltó acá fue una buena consejería para Rufo. ¿Es justificable, doctora, que este chico sienta un poco de rabia y quiera contagiar a los demás como venganza? ¿Qué es lo que dice su amigo le ocurre? Puede haber mucho enojo a nivel interno, pero también hay mucha negación con respecto de lo que puede estar pasando personalmente y de las consecuencias alrededor también. O sea que es una mezcla de un enojo interno por lo que pudo haber pasado o por lo que pudo haber sido, pero también cierta negación con respecto del resto de la gente. Reverendo, ¿cómo lidia usted con su congregación en casos, no sé, parecidos al que tiene Rufo? Bueno, doctora, déjeme decirle que no es un tema que, como religioso y como reverendo, que yo evito. Al contrario, hablo acerca del tema y busco la solución y busco ayudar a las personas indiscutiblemente. No solamente la cristianidad, pero todas las religiones y la mayoría de la sociedad, pues, entendemos que Dios hizo al hombre y a la mujer y estamos obviamente en contra de un estilo de vida homosexual. Y mucho más también en contra de orgías, como mencionó este joven, que este tipo de fiestas son unas orgías. Detective Peñate, ¿hay algo ilegal en estas fiestas que está organizando Rufo? Bueno, doctora, la ley lo que lo indica es que mientras que la persona que esté infectada, sabiendo que esté infectada, le avisa a la otra pareja que él tiene el virus, entonces pueden tener sexo y no hay ningún problema ninguno. O sea, si la persona que no está infectada dice yo sé que tú estás infectado y voluntariamente quiero tener sexo contigo, no hay problema. Así es. Ahora, en el caso del joven, como es menor de edad, no puede dar consentimiento y entonces sería un problema. Claro, ok. Señora, fíjese. A su hijo menor se le ha hecho un examen de 5. Miguel tiene los resultados, pero aquí no se pueden dar esos resultados a menos que usted consienta hacerlo públicamente. ¿O no? Sí, sí, sí. Deseo saberlo. Tú das tu consentimiento. Yo quiero saber, Miguel, tú qué quieres. Sí, no tienes problema. No tienes problema. Ok, este... Yo le practiqué a él una prueba... Permítame. Una prueba que llamamos Ora Quick. es una prueba que la hacemos con la saliva. ¿Por qué con la saliva? Porque todos los seres humanos poseemos ADN en las mucosas de la saliva. Si una persona es VIH positiva, se detecta por medio del ADN. Es decir, cuando una persona es VIH positiva, contiene VIH en el ADN. Es 99.8% segura. Y el resultado está en 20 minutos. Yo, este... Por supuesto, se pidió todo el consentimiento porque todos son leyes. Cuando se crean las leyes en cuanto a lo del VIH, estamos hablando de respeto. Yo el resultado realmente ya se lo di a Miguel. Ya Miguel sabe cuál es su resultado. Permítame. Y yo tengo acá el resultado. Me gustaría que usted... Ya como tengo el permiso de... de Miguel y de la madre, entonces yo le entrego a usted el resultado. Estas son las hojas que nosotros le entregamos. Bueno. Gracias. Felizmente, Miguel es negativo. Doctora, yo quisiera recalcar algo muy importante. A ver, un momento que... Miguel no quiere recalcar algo que es muy importante. Muy importante. Este... Hay algo que se llama en inglés, el Windows Playbook. El periodo de ventana. El periodo de ventana. ¿Qué significa esto? Este... De la última vez que una persona tuvo sexo sin protección, hay que esperar entre tres semanas a tres meses para que la prueba pueda detectar si hay anticuerpos del VIH. Eso ya a los tres meses, por seguro se sabe. Ok. Entonces yo le di mis recomendaciones a él. Es por eso que se recomienda, yo como consejero, recomiendo a toda persona que es sexualmente activa hacerse la prueba del VIH cada tres meses. Y si estás viendo este episodio hoy, no faltes en hacerte la prueba hoy o en este mes. Haga conciencia y recuerde que todavía este virus está vivo. Has traído algunos conflictos, los vamos a repartir para que todos tengamos la información. Dígame, estoy cortísima de tiempo. Tengo que hacerle una pregunta a Rufo de cómo se sintió cuando escuchaste el resultado de tu hermano. Feliz. Y además no. Lo vi y basado en esa reacción voy a dar la decisión de este caso. Mira Guadalupe, una orden de alejamiento a estos dos hermanos que se aman tanto porque se aman. Y yo lo veo. Has criado a dos hijos que saben quererse y saben saben lo que es bueno para ellos. Es imposible. Pero sí creo que es bien importante que ustedes como familia vayan y reciban una terapia. Eso sí lo voy a ordenar. Yo creo que Rufo ha aprendido mucho durante este corto ratito que hemos estado aquí. Y él solito va a dejar esos actos fatalistas de darle un mal regalo a quien no se lo merece. Esa es mi decisión. He dicho caso cerrado. Hemos llegado al final de hoy es lastimoso porque tenemos a los profesionales aquí que obviamente pueden compartir con nosotros vasta experiencia y conocimiento en este tema. Vayan a nuestra página en telemundo.com